Muchas gracias, Gloria, por venir a acompañarnos. Gracias, Pablo. Creo que me ha entusiasmado la conferencia precedente. Creo que tengo muy poco que debatir sobre ello. Estoy prácticamente de acuerdo. Se nota un acercamiento a los artistas en profundidad y desde aquí quiero felicitar esta manera de presentar el contacto de la Iglesia con el arte contemporáneo, que al fin y al cabo es una demostración o una consecuencia formal de las cuestiones de nuestro tiempo. Bueno, yo me voy a centrar, voy a ser más breve, me voy a centrar en el proyecto que he realizado para Santiago de Compostela, si consigo abrir este PowerPoint, que sí que lo he conseguido. Y ahora, ¿cómo lo ponemos para imagen total? Vale. Siempre ha habido, o sea, hablar sobre la Iglesia y el arte es una cosa que va unida a nuestra cultura, ¿no? O sea, durante siglos ha sido la única protectora del arte o la mayor protectora del arte y nuestras grandes piezas históricas están en función de la Iglesia. Artistas que, en principio, incluso, ni siquiera eran practicantes de la misma fe, como puede ser el greco, por citar algo que tenemos más cercano, en un momento donde era difícil para un ortodoxo absolutamente, un cretense, con tradición, no solamente de su religión ortodoxa, sino incluso de una visión politeísta del mundo, fue protegido, fue protegido por la Iglesia, de tal modo que pudo realizar su obra en esa ciudad que era Toledo, en un momento donde realmente parecía bastante difícil que alguien como él pudiera expresarse y conseguir finalizar allí su vida. Quiero decir que es algo que está en nuestra cultura y históricamente es la base de nuestra tradición, tanto artística como, digamos, cultural. Es cierto que ha habido una separación en un cierto momento, hablando de las autonomías, las instituciones, etc. Hay una cierta separación, pero también es cierto que hay un reencuentro, un reencuentro en los últimos tiempos. Yo tengo experiencias de artistas que conozco personalmente, que han sido llamados por la Santa Sede, ya no para esta Bienal, sino anteriormente, a conferencias, a discursos, a poder entablar reflexiones sobre situaciones que son bastante más comunes de lo que parece desde fuera. Dicho esto, a mí se me ha pedido una exposición o un evento alrededor de una figura que para todos nosotros, o para nuestra cultura occidental, es casi mítica, pero fundamental. Era esta exposición que se me ha encomendado y que todavía está abierta hasta el 30 de noviembre. El enfrentarse a Francisco de Asís desde el arte podía ser muy fácil. Ha sido uno de los artistas más representados en la historia del arte. Es decir, yo conozco muy pocos pintores que no hayan pintado como tema a Francisco de Asís. No me parecía que era el modo de enfrentarme a esa situación. No porque yo sea una experta en arte contemporáneo, porque la palabra experta me horroriza, y además creo que lo contemporáneo es algo que no tiene unas fechas de inicio y de fin tan claras. Antes, Pablo ha citado en el programa que hice en Santiago de Compostela, dentro de las exposiciones, y me ha gustado mucho, la de Medardo Rosso, que es un artista, un escultor del siglo XIX, que os recomiendo a todos los que estudiáis arte, os metáis a conocerlo, porque es una de las figuras clave para el arte contemporáneo. En cambio, es un escultor figurativo del siglo XIX. No veo esa diferencia centrada en un paréntesis cronológico, pero sí hay algo que me interesa, y es la actitud. O sea, las actitudes. El arte contemporáneo se define por actitudes. O sea, en un mundo como el de hoy, en que la representación está en cuestión, la representación de la realidad está en cuestión, porque es cierto que sabemos que la realidad no es la realidad, sino que cada uno interpreta y ve una realidad, es muy difícil aceptar ya una representación de esa realidad, porque todos sabemos que es la realidad que tú tienes. Ayer tuve la oportunidad de volver al Prado, que siempre es una visita que me gusta hacer, me refresco mi mente y me encuentro con ciertas maravillas que siempre te enriquecen, aunque las hayas visto miles de veces, y volví a meterme en las meninas. Y realmente es alucinante, porque ¿qué realidad representa Velázquez en ese cuadro? ¿Qué retrato de la familia real representa? Cuando realmente están todos mirando a lo que se supone que es la familia real que está fuera del cuadro, o ¿qué están mirando? ¿Y qué vemos? ¿Dónde están los reyes? ¿Reflejados en un espejo? ¿Qué realidad es esta? Si es verdaderamente, hay un problema con la representación de la realidad, que viene de siglos, y que ya en el siglo XX estalla y se convierte en la actitud. La actitud del artista. La actitud donde sí tiene que haber esa autenticidad, esa ética, que está ligada a ser consciente de la representación de ese tiempo en el que está viviendo. Esas actitudes. Hay una exposición muy conocida, ¿no?, del año 68, ya no tanto por los contenidos, sino por su nombre, que define bien, ¿no? Se llamó Las actitudes se convierten en forma. Eso fue un hito, un título construído por dos directores de museo y un grupo de artistas, que definieron en un título algo que estaba, que va mucho más allá, que define exactamente lo que es el arte contemporáneo. La muestra de las actitudes. Por eso, al enfrentarme a la figura de Francisco de Asís, me pareció que lo que fascina a él en nuestra cultura ha sido tan realmente potente. No es la representación de sus estigmas, no, es su actitud. Algo que hizo con su cuerpo. Una experiencia que llevó a convertirse casi en una realidad mítica, pero que ha influido a creyentes y a no creyentes, y que está mucho más allá de los términos religiosos. O sea, es alguien que con su actitud demostró que las cosas se pueden llegar a cambiar o a hacer. ¿Por qué las actitudes me parecían que era un modo de enfrentarse? O sea, me hizo determinar que no iba a caer en la parte representativa del arte, sino que me iba a centrar en la parte más contemporánea. Y, por lo tanto, en esa parte contemporánea había que disgregar de alguna manera un modo de acercarse a lo que podríamos llamar ciertos rasgos de la actitud de Francisco de Asís. Evidentemente, una actitud compleja, que sintetizada siempre es reductiva, pero que uno intenta, de alguna manera, hacer lo más amplia posible. Respecto a lo que he dicho sobre la idea de representación, Yad de Lacroix, que era un artista que representaba, nos dice, y me gustaría citarlo para pasar al término de actitudes directamente, Pobre del cuadro, que a un hombre dotado de imaginación no muestra más que el acabado. El mérito de la pintura es lo indefinible. Es justamente aquello que va más allá de la precisión. ¿En qué consiste entonces? En lo que el alma ha añadido a los colores y a las líneas. Digamos, aquello que no se ve, aquello que está detrás de la superficie. Aquello que se convierte casi en símbolo. Aquello que nos une, por decirlo, haciendo un puente en la historia casi al medievo, donde lo que se veía no era exactamente lo que se representaba, sino el símbolo de lo que se representaba. Esa actitud artística, actual, contemporánea, es poética. Es una actitud que lo que hace es poner en evidencia aquellas reglas establecidas que no son coherentes o no funcionan con el tiempo en el que vivimos. Algo que para Francisco de Asís también era una situación familiar. Algo en lo que su cuerpo determinaba, porque lo había vivido intensamente en su infancia y en su juventud, lo llevó a extremos. Se dio cuenta que no era lo que correspondía al momento en que estaba viviendo. Y por lo tanto, cambió con su actitud ese modo de enfrentarse a la situación real del tiempo en el que vivía. ¿Qué nos ha llegado de él, sus escritos? No, su actitud. Sus escritos están en función de lo que realmente nos golpea de él es su actitud. La claridad meridiana de imponer de una manera pacífica su criterio. De determinar lo que es ético, lo que es justo, bajo su perspectiva. Y de llevarlo a la última consecuencia con esa ética individual, pero importantísima. Algo muy importante de Francisco de Asís también, y que se vincula al arte contemporáneo, es la experiencia. Todo lo realiza a través de la experiencia. Algo que también en este siglo XX complejo que hemos vivido se ha olvidado bastante. Nos hemos convertido en pragmáticos, todo es útil, si no es útil no sirve. En fin, hemos de alguna manera coartado nuestra experiencia. Francisco llevó la experiencia al máximo. El arte contemporáneo, el arte solo es experiencia. Es básicamente experiencia para el artista y para el espectador. Eso es lo que une al espectador con el artista o con la obra, la experiencia. Dicho esto, fueron mis bases para el enfoque de esa exposición, que era verdaderamente bastante compleja. Y no solamente compleja, sino de una grandísima responsabilidad. Y bueno, me he acercado a ella como he creído mejor, con los artistas que me parecían más adecuados en sus actitudes. Evidentemente, para llegar a esto, he tenido muchas conversaciones con muchos artistas. Y he hecho una exposición que la han dividido en tres partes importantes. Una, obras de artistas que ya están desaparecidos, pero que me parecían relevantes por un motivo o por otro. Que explicaré brevemente. Obras de artistas que han sido hechas o producidas y que están en colecciones o en otros lugares, pero que les he pedido que me las rehagan para los espacios concretos de la exposición. Y obras que han sido puramente creadas para esa exposición. Todo se ha desarrollado en diálogos sobre la figura de Francisco de Asís. Lo más interesante o que me empujó a llevar este proyecto a cabo fue cuando empecé a llamar a los artistas, algunos amigos, otros no, y otros por primera vez, un proyecto por primera vez. Y un poco tímidamente, veas, es que el tema es, vamos a centrarlo en la actitud de Francisco de Asís. No nos sabe mucho cómo pueden reaccionar. Lo maravilloso ha sido cuando me he encontrado artistas como Tassi Tadín, que me dice, ah, en su estudio, un momento, espera, y se va y me saca un libro, el último libro que están leyendo, que es sobre Francisco de Asís. O que Francisco de Asís, hablando por teléfono, le digo, este es el tema, y me dice, vale, te mando un e-mail. Y en el e-mail me lanza una frase que me dice, conoces esta frase, que es, el camino, espera, la voy a leer exactamente para no cambiarla. De nada sirve caminar a un lugar para predicar, al menos que el caminar sea nuestra propia predica. Y, claro, evidentemente digo, sí, claro, contesto Francisco de Asís, y me dice, exactamente, cuenta conmigo. Quiero decir, artistas tan increíbles como Lawrence Wiener, no sé si lo conocéis físicamente, pero tiene 72 años, pero mantiene su imagen de egipismo de los 60, un hombre del Bronx, duro, y cuenta conmigo para esta exposición. Es mi época. Quiero decir, las diferentes facetas en las que un artista se siente reconocido con las actitudes de Francisco de Asís, pero que también te explica que nosotros hoy, con el arte contemporáneo, nos tenemos que sentir reconocidos a través de las actitudes. O sea, lo que te da pie y lo que te da, te ayuda a entender, es que no puedes pensar en lo que te representa, sino en dónde o en cómo tú te sientes reconocido, porque siempre hay algo de esas facetas múltiples que tiene la realidad, donde tú te sientes, te puedes sentir reconocido, si la actitud es auténtica, con su tiempo, evidentemente. Bueno, vamos a entrar. La exposición la denominé On the Road. On the Road tiene, y lo dije en inglés porque hay un cierto guiño a la novela de Kerouac, porque sí es verdad que la generación Beat tiene mucho de la actitud de Francisco de Asís, y me parecía dar a esa parte de la cultura de los 60 que ha sido fundamental también un cierto protagonismo en este tema. Pero también es verdad que el caminar para Francisco de Asís fue su máxima experiencia, por lo tanto, me parecía que el título era una síntesis de dos cosas importantes, y así lo comenté. Las sedes que elegí no eran las propuestas, no quería un espacio teatral, no quería un espacio sin memoria, busqué espacios que fueran espacios históricos, espacios que tuvieran memoria. Y utilicé una iglesia, la iglesia de Bonaval, que es un ejemplo del gótico maravillosa, y utilicé un palacio románico, palacio civil, arquitectura civil, que estaba en desuso, y que la han restaurado, pegada a la catedral de Santiago, el antiguo palacio del arzobispo, y que daba esta posibilidad de espacios de dimensión humana, porque el palacio es un habitable, digamos. Y ciertos puntos de la ciudad que ayudan a hacer un recorrido, también una experiencia corporal por parte del visitante. El caminar como vía de conocimiento era una de las líneas, no voy a explicar toda la exposición, porque estaríamos aquí, es muy larga, son 35 artistas, por lo tanto, pero sí he hecho algunos ejemplos para formalizar un poco o intentar visualizar dentro de lo malo que es visualizar una obra a través de unas imágenes tan frías, porque sigo diciendo que la experiencia es una parte vital de todo este proceso. Pero sí me gustaría sintetizar para que en el simposión de esta tarde podamos ya debatir más sobre el tema. El caminar como vía de conocimiento fue una de las vías esenciales en la actitud de Francisco de Asís, que me dio paso a la selección de algunos artistas, de los que aquí voy a poner creo que tres ejemplos. Uno fue, como he dicho antes, Francis Salis, que me contesta con esa frase de nada, de nada sirve caminar a un lugar para predicar, al menos que el caminar en sí mismo sea nuestra propia pregaria. Francis vino a Santiago de Asís, que es el Corte, 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 y la podemos comentar. Y construye un camino, la distancia del camino inglés a Santiago de Compostela, que es desde el Ferrol a Santiago, que tiene un mil kilómetros, perdón, cien kilómetros, y los camina, los recorre en su estudio de México. Los camina alrededor, vamos a ver cómo se hace esto, que es, perdón, y es filmado en ese caminar. La obra es una película que él disgrega en imágenes a través de un pasillo, de un itinerario, que el espectador puede ir también descubriendo ese caminar que Alice hace en su propio estudio. A esa obra que parte de la frase de Francisco de Asís, Alice la llama a la manera de Albers. Y se refiere a Albert Speer, que cuando estuvo encarcelado, el arquitecto alemán, que cuando estuvo encarcelado se compraba libros de viajes y esos viajes los recorría en su celda a modo de plegaria. Me estoy yendo para atrás, perdón. Segundo ejemplo de esta idea del camino como vía de conocimiento es la intervención de un artista gallego, Jorge Barbie, en el cementerio de Bonaval. Este es un espacio mágico encima de la iglesia que he comentado antes, un espacio que pertenece a un parque, un parque que rodea a la iglesia y al Museo de Arte Contemporáneo. Es un parque que arregló Álvaro Sisa. Ahí entra donde la arquitectura también es una parte muy importante de esta situación de crear experiencias. Esto es un antiguo cementerio que se vació y las losas se pintaron todas de blanco. Y es un espacio de meditación impresionante. Jorge Barbie tuvo la idea de intervenir en ese lugar, pintando los nichos de colores. Con una cierta manera aleatoria, pero no tan aleatoria. Cada color representa una categoría que está puesta en este tipo de atrelo. Esa categoría es creyentes, suicidas, judíos, árabes, etcétera, etcétera, etcétera. Todo aquello que categorías que en la vida determinan separaciones y a veces conflictos, pero que en cambio al final del camino hay un lugar donde todos nos encontramos. El tercer artista que utilizo como ejemplo de esta línea es un clásico, evidentemente, que es Richard Long. A Richard le pedí el mismo tema y me dijo, vale, llamé una semana y hizo dos piezas. Una que no es tangible, pero que lo será en un futuro, cuando empiezan a salir sus publicaciones sobre ella y sus fotografías, que fue realizar un camino desde la Mezquita de Córdoba a la Catedral de Santiago. Hizo este recorrido a pie a lo largo de diez días y al llegar a Santiago, después de unos días de descanso, construyó este mural en el patio, en una sala que se llama la Sala de los Gramáticos, todavía no sabemos muy bien por qué, del Palacio de Gelmírez. Y hizo este mural que está hecho con sus manos, con barro, algo material pobre, intangible y además totalmente volátil, pero donde la huella del artista, su propio cuerpo, conforma la obra. Esa experiencia corporal que Francisco tuvo a lo largo de su vida y que los artistas, de un modo o de otro, han estado también potenciando en la exposición. No quisiera alargarme, pero vamos bien. Otro tema amplio y más complejo, que el primero, que es muy específico y muy claro, es el de la condición paisajística como condición humana. Es un mundo en el que la idea de paisaje, no paisaje representativo, no el paisaje que nosotros podemos, que da el arte representativo, no ese paisaje que tú, como estás fuera y puedes percibir, sino la idea de paisaje actual que vivimos en un mundo en el que es un paisaje global, en el que tú estás dentro, en el que cuando te mueves lo cambias, en que tu participación es parte integrante de la metamorfosis y del cambio constante de ese paisaje. Un paisaje en evolución y metamorfosis constante. Un paisaje donde la materia no desaparece, se convierte, se transforma, donde la transformación es una parte vital de esa constante principal de la idea de paisaje global, donde todos tenemos una cierta relación de igualdad. Recordar que en Francisco las flores, los pájaros, eran elementos de ese paisaje global, donde cualquier alteración provocaba algo fundamentalmente desastroso para ese paisaje. Por lo tanto, no era una preservación solo, sino era una consideración de igualdad hermano pájaro, hermano sol. O sea, su condición de igualdad. Pasado a la actitud y a la obra de algunos artistas, esto es un clásico, lo que estáis viendo, es una obra del año 74, que de Boyce, un clásico importantísimo, en el que es la primera vez que él va a Estados Unidos y se envuelve en un fieltro, en una capa de peregrino, con un bastón de peregrino, y se mete en un avión, sale totalmente envuelto, no tiene ningún contacto con América, no quiere tener ningún contacto con América, va en una ambulancia hasta una galería, la de René Block, que era una galería alemana que en aquel momento también tenía una galería en Nueva York, llega a esa galería, se encierra, y en esa galería le está esperando un coyote, que es la representación de la América con la cual él quería dialogar. Y ahí se establece una relación durante un día tensa, amigable, de conocimiento, de sociabilidad, de entendimiento, de esfuerzo por entender las reglas del otro, por acercar las diferencias. Es una obra realmente de un interés histórico, pero de una gran actualidad. Con aquello he tenido una experiencia personal fantástica, porque esta exposición ha venido mucha gente a visitarla, pero uno de los visitantes privilegiados para mí, que he tenido ese placer de acompañarlo, ha sido José Carballo, que es un arzobispo de Bel, ¿cómo se llama? Bien, es uno de los secretarios del Papa, es franciscano. Vino a Santiago y las explicaciones que dio sobre esta pieza, desde un punto de vista religioso, fue verdaderamente algo increíble y alucinante. Pero es un acercamiento desde un punto casi místico, en el que yo creo que una conversación con Bois hubiera sido impresionante, porque esa parte mesiánica que Bois tenía, creo que el padre Carballo hizo un estudio increíble y de gran profundidad. Esta es otra pieza de Micea Alcántor, totalmente diversa, de una muchísimo más cercana a nosotros, en la que encierra durante unos minutos en una habitación a un lobo y a un ciervo. Dos animales que en principio son antagónicos, enemigos, la tensión que se crea desde el espectador es increíble, porque notas que en todo momento se está esperando, cuando te das cuenta que lo que pasa es algo increíble. Se huelen, se miran, se sienten, se respetan y se mantienen en posición de alerta, pero nunca de ataque. Esta es una pieza que está, es una pieza sobre una pieza de una pieza. Franz Litz hizo una sinfonía sobre el canto de los pájaros de Francisco de Asís. Annika Kahrs, un artista muy joven alemana, recreó esa sinfonía cambiando a los espectadores por pájaros, donde hay esa interacción entre diferentes lenguajes y diferentes modos, o sea, como las diferencias del lenguaje y los diferentes modos de la apreciación de ese lenguaje. Esto es un paréntesis en esta visión de paisaje global en la que estábamos hablando y que hay muchísimas más obras que algunas aún veremos. Esto es un paréntesis de un artista que antes he citado, que es Tásita Dí, que al pedirle participar en esta exposición, Tásita es una mujer que trabaja con film de 16 milímetros. Toda su obra está centrada en el film de 16 milímetros porque considera que en sí mismo es algo que va a desaparecer, tiene una caducidad y su obra, por lo tanto, va a tener también una caducidad porque no es solo una técnica, sino que es un concepto y utiliza el film como concepto. Cuando le propuse, evidentemente, toda esta exposición se ha hecho con muy poco tiempo, menos de un año, y si no hubiera sido por la colaboración de los artistas, hubiera impensable llevarla a buen puerto. En el caso de Tásita era bastante difícil encontrar ese momento para que pudiera hacer algo específico, pero ella ya había hecho una pieza, una pequeña pieza sobre Francisco de Asís. No me gustaba la idea de retomar ese tema tal como ya estaba. Insistí y no acabábamos de encontrar hasta que yo, en el concepto total de la exposición, que, como he dicho antes, no he querido tener la pintura representativa, pero sí había un hueco que me dolía no tener y era imposible tenerlo, y era la relación con el giotto, porque eso sí que me parece que de alguna manera tenía que ponerlo en la exposición y no encontraba el modo verdaderamente de ponerlo, primero porque es imposible traer los frescos del giotto y luego que me parecía que, a nivel fotográfico, no era, si quieres crear una experiencia, si además has vivido la obra del giotto y has vivido esa experiencia, no comprendes que no solamente se puede transmitir a través de otra experiencia. Y si me ocurrió proponerle a Tásita, tengo este problema, me encantaría la relación giotto-Francisco de Asís, no sé cómo, pero solamente un artista me puede ayudar. Y, bueno, Tásita dijo, es mi sueño poder hacer algo sobre ese tema, pero los permisos pueden ser muy complicados. Efectivamente, los franciscanos son increíbles y obtuvimos los permisos. Y Tásita pudo ir a rodar en esos frescos a una cercanía, o sea, con la cámara, pero a centímetros, muy pocos centímetros, pudiendo sacar detalles que el espectador no puede visualizar, porque los frescos, que no sé si habéis estado, pero que os recomiendo, porque es una experiencia única, relatan la vida de Francisco de Asís y están puestos de tal manera que es casi una película en, digamos, en shots fijos, en secuencias fijas. Y tú la vives como tal, con una idea de narración, porque hay esa idea de narración. Tásita lo que hizo fue acercarse y sacar al artista y a su, aquello que hemos dicho en Delacroa, al alma, aquello que es intangible, que está detrás y que desde la distancia tú no puedes percibir. Y entonces, saca cosas, lo presentó tal como lo veis, como en una pantallita de tela, de lienzo, o sea, transmutándolo a pequeña pintura, los detalles que dura, en definitiva, este film 30 minutos y son detalles alucinantes donde el pintor, después de una contemporaneidad increíble, cosas tan increíbles. Esa nube que al final es una cara, pero no es, esos misterios del arte que solo otro artista puede descubrir. Siguiendo en esta idea de paisaje global de visión de lo sagrado que antes Monseñor ha sacado y que me parece muy interesante porque es verdad, no es cristiana, pero en el arte es fundamental. Uno de los artistas que ya no están vivos, como he dicho, había dividido a la exposición en... Me enfrenté a tres tipos de obra, una era recogida de obras que creía fundamentales pero que los artistas ya no estaban presentes. Me pareció iniciar la exposición con Yves Klein porque así como la acababa el recorrido del Palacio de Gelmide se acaba con la obra de Tácita que es esa vinculación al Giotto de Asís La obra de Klein era el inicio de ese recorrido por el Palacio de Gelmide y también es una vinculación al Giotto. Klein nos escribe en el año cincuenta... en el año cuarenta y siete estuvo en Asís y en el año cincuenta y ocho escribe sobre esa experiencia con el Giotto y que los primeros monocromos que él vio y del que sale la idea de sus monocromos son los cielos del Giotto en la capilla de Asís. Y me parecía que esa cita a través de un pintor fundamental nos hacía también viajar a esa visión del Giotto de Asís de una manera casi poética y así se inicia la exposición. Pero también está esa utilización del oro de lo sagrado de lo sagrado en el sentido en el que Cunelis que también está en la exposición esta es la pieza de Cunelis histórica que hoy pertenece al Museo Diocesiano de Colonia y esta es la pieza repensada por Cunelis para el Palacio de Gelmírez de Santiago de Compostela. Esa idea de lo sacro esa idea de del oro de la utilización del oro que Cunelis lo resume en una cita que hace sobre Malevich dice en el oro de Malevich está toda la cultura de Bizancio o sea esa visión no formal no superficial del arte saber que detrás de eso es donde tenemos que ver eso es la puerta para ver la cultura no es superficie la cultura es profundidad y estas obras son dimensión de espesor de cultura tanto la de Klein como la de Cunelis en una exposición que yo hice de Cunelis en el año 89 iniciando mi mi programa de la fundación Spike Procranau Cunelis hizo una pieza muy dura pero muy interesante era toda una sala de no sé si conocéis la obra de Cunelis pero de los de esas mesarenitanianos esas lamieras de acero son planchas de de hierro cortes y sobre cada plancha estaba colgado medio buey medio buey auténtico de carne si hacéis un repaso por la pintura sabéis que Rembrandt pintaba bueys sabéis que Soutan pintaba bueys en fin es un tema bastante recurrente en la pintura pero Cunelis los puso de carne y en la presentación que hizo dijo me quedo grabado porque era francamente muy interesante y muy ilustrativo me hubiera encantado les pido disculpas me hubiera encantado construir un paisaje arcádico pero los tiempos no me lo permiten esa es la autenticidad de un artista la autenticidad de ser real con el tiempo en el que vive esta es una pieza donde la experiencia se lleva a su máximo es una creación de luz en el espacio es muy reductivo enseñar imágenes de algo que es percepción pura que es experiencia pura está creada a través de un dibujo lumínico que se desarrolla en el espacio lo que vemos es casi un cono intangible nos parece que esa nube es una nube casi que haces así se la puedes tocar es luz es pura luz aquí está con una persona para que podamos percibir más claramente esta es una pieza en esta idea de de paisaje global de intervención de cambio una pieza de Mario Mers una pieza histórica también que la he trasladado a la hizo en el año 90 y la he trasladado a ese magnífico lugar que es la iglesia de Bonaval Mario estuvo golpeado por unas montañas que fuimos a ver juntos cerca de Cataluña bueno en Cataluña cerca de Barcelona que se habían creado construido muros de contención muros secos para las viñas para los viñedos pero la filoxera mató esas viñas y con el tiempo esos muros se fueron destruyendo y se quedó impresionante porque yo lo había visitado miles de veces pero la visita con Mario me hizo comprender que era verdaderamente impresionante la caída de los muros y los trozos de muros formaban un paisaje arqueológico bellísimo y en esta cosa tan contemporánea de no representar la realidad sino de presentarla de presentarla a través de los objetos a través de la propia realidad es ahí donde el pobera tuvo su fuerza o sea colocar la carne no pintar la carne colocar los muros no pintar los muros en esa fuerza que da el enfrentarse a algo tangible donde el objeto también es es casi un símbolo Mario construyó reconstruyó digamos transformó esa especie de espiral de ese paisaje aprendido y aprendido en un lugar de la alta Cataluña evidentemente el montaje de ese muro que es con una espiral llevada a cabo con esta idea que él tenía de los Fibonacci esa medida del monje medieval que es una medida casi yo le digo música de la naturaleza porque es una medida que se da en la progresión del natural en muchos conceptos y es uno más uno dos dos más uno tres tres más dos cinco se van sumando siempre los dos últimos números y dan el siguiente utiliza esa medida la utilizaba para dar orden a un cierto caos donde el artista vive esto pasa a casi todos los artistas tienen una medida o buscan una medida que sea su medida Duchamp paradigma en este tema fue cuando cogió un metro de hilo y lo hizo caer desde un metro de altura y la forma que ese hilo construyó la llevó a una construcción de una de una varilla como una regla eso lo hizo tres veces número tres todos sabemos que tiene un cierto significado lo hizo tres veces son tres formas diferentes y eso lo metió en una caja de críquet como para preservar su medida con esa medida construyó y trabajó sobre el Gran Ver era su medida Cunelis tiene dos medidas una de sus planchas de hierro son la cama de matrimonio quiere decir el cuerpo humano las medidas del cuerpo y la otra la más pequeña son las medidas del papel que utilizaba Van Gogh para los dibujos es otra de sus medidas cada artista mataclar era la luz a través de la luz era donde buscaba donde encontraba aquello que estaba oculto debajo de la superficie y Mario Merck consigue con los Fibonacci reorganizar esa especie de de pérdida de caos es su medida esa medida le lleva a en el residuo que se produce al reconstruir los muros secos algo también que va a ser muy imposible dentro de poco porque ya no hay gente que haga muros secos se hacen otro tipo de muros pero no esos muros las piedras el polvo el residuo que dejan están reorganizados o reordenados con esa serie de Fibonacci hecha en neones pero diseñadas con la mano del propio artista esta es una pieza de Nanjoon Pike atípica del año 88 que es una vela y la desgregación de la luz a través de esa vela y vamos a acabar ya con dos piezas que entrarían vamos a cerrar esto con dos piezas de tapis que entrarían en otro de los temas que ha sido un tema fundamental para la exposición que es la dignidad humana de la pobreza tema típicamente Francisco de Asís pero que los artistas han llevado a situaciones totales esa vieja alfombra esos objetos que el pobre también lo ha hecho y que tantos y tantos artistas pero que Tapies que es un artista nuestro lo ha llevado al infinito es un tratamiento de sagrado y metafísico del objeto de uso cotidiano pero hay una manifestación detrás de esa sacralización y de ese uso una manifestación de una declaración de libertad y de grandeza y me gustaría acabar todo esto con una frase de Klein que dice el cuadro la obra física debe su derecho a existir a una única circunstancia que uno cree solo en lo visible pese a intuir de manera confusa la presencia esencial de algo más que es claramente a fin de cuentas más importante y que en ocasiones casi invisible muchas gracias gracias aplausos aplausos aplausos